Gracias. Ya, besok. Gatau sudah benar apa enggak. Iya. Mama. Iya, bisa. Iya, bisa. Iya, bisa. Iya, bisa. Gatau, kamu kebrek. Gatau. 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 Gracias. 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 Dapur ambil i! Wee! 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 Udah! Mamanya belum makan, belum sholat. Itu kriasi belum baling lapi, Om. Udah pagi. Udah pagi. Udah pagi. Udah pagi. Udah pagi, Tagi habis asam. Udah pagi? Udah pagi, Taji. Udah pagi. ah yo 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 y yo y 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